Hola, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, muy buenas noches para todos. Ya del libro y quiero es que escojamos una temática. Acá un saludo para David, para Carlos, Ronald, José, Luis. ¿Cómo vamos? Buenas noches. Y quiero que la temática pues la pongan ustedes. Quieren análisis técnico. Estuve viendo también de criptomonedas. Hola, John Edison, ¿cómo estás? Puede ser, no sé, fundamentales. Entonces, ¿vale? A mí me llamaron mucho la atención un máster en criptomonedas. Todos estos, pues, los buenos libros de trading creo que todos están en inglés. Entonces, pues, ese se veía muy bueno. Y también un máster en análisis técnico. Creo que esos dos a mí me llamaron mucho la atención. Pero quisiera saber pues ustedes qué quieren ver. Yo creo que psicología, ya hemos visto muchos. Pero, sí, porque es que vemos el entrenador de trading, psicología del trading, este de Market Research que tiene mucho de psicología. Por acá Luis dice criptomonedas. Bueno, vayan poniéndome los comentarios. Y al final, pues, no sé, hacemos un conteo. Y dependiendo lo que hayan escogido. Entonces, pues, los que, bueno, los que más votos tengan. Y escogemos ese entonces para una lectura. ¿Listo? ¿Vale? Vayan poniéndolo por acá, tanto en el chat de Zoom como en los comentarios de Facebook. Y al final hacemos entonces un conteo. Hola Judith, por acá Judith Joelina, que nos va a recomendar un libro, estoy seguro. Ronas nos dice análisis técnico, Marcos. Por precipitarme me sacó en esto plus el euro dólar, pero estamos en positivo en la libra en ganancia. Qué bueno, Marcos, súper bien. Bueno, pues, ese stop plus no pasa nada desde que estés bien en libra. El Nasdaq nos dice por acá, Carlos. Más tan análisis técnico sería genial, perfecto. Análisis técnico me parece que sirve para futuras acciones, criptodivisas. Bueno, ya van varios de análisis técnico, entonces yo creo que va a tocar análisis técnico. El que vi realmente tiene como 500 comentarios y 497 son muy positivos. Realmente dicen que sirve muchísimo. Ronald dice que hoy estuvo muy chévere el Dow. Venga, miramos rápidamente el Dow. ¿Qué hizo el Dow? No, no, diga que otra vez se me dañó el Dow. No sé, no sé qué tiene ese Dow que se me está dañando. Bueno, miremos un momentito el SPY. Bueno, ahora lo revisamos porque se me dañó otra vez. John Murphy, sé por acá, Marcos. Análisis técnico. José, ¿será que el oro ahora sí despega? Ahora sí tiene como ganas de despegar. Yo estoy comprado en euro. Me parece, pues, entré a mercado, la verdad. Parece que tiene buena posibilidad. Realmente un Fibonacci muy amplio, pero pues, no sé, me parece. Jessica, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Bueno, yo creo que análisis técnico. Ya les digo el nombre del libro. Un segundito que lo tengo por acá en el Kindle. Se llama. A ver, este es lo más. Creo que está como en el top. Top. Sí, creo que está en el top 5. Miren, tiene, si no, es que tiene muy buenos reviews. 1974 y lo catalogan en 4.7. Súper bien. Vamos a ver, son 183 páginas. Trading, Technical Analysis, Master Class, Master de Financial Markets. Pues, es un máster en análisis técnico. Claro que sí, Eduard, ya vamos a revisar el Nasdaq, porque ahorita me toca volver a eliminar el Dow. Se me dañó la plantilla. Entonces, pues, bueno, no sabes. Nasdaq, pues, máximos históricos, esperando una posible reversión. Yo quisiera, ah, bueno, espérense un segundo, porque es que aquí no tengo la herramienta de dibujo que solíamos utilizar, pero tengo esta. Ah, bueno. Esta se desvanece con el pasar, ¿sí ven? Se desvanece. Y creo que con clic derecho ya vuelve a la normalidad. Bueno, está interesante. A ver. Sí, necesitaríamos entonces esa posible corrección. ¿Listo? Que haga una corrección en precio, ¿vale? En el marco semanal. Volvamos a detallarla por acá. ¿Vale? Una corrección en precio. Y después de que aparezca esa corrección en precio, pues, entonces, estaríamos dispuestos a evidenciar posiblemente un mínimo mayor que le permitiría subir. El de Rolf Scotsman y Mortis. Un segundo, porque no sé. Sí, señor. Ese es David. David ya hizo la tarea y lo buscó. Ese es. Se ve muy bueno. Realmente tiene muy buenos reviews. Sí, porque es que, pues, el de Murphy me parece que es muy clásico y muy básico para, pues, el nivel que ya hemos visto acá, ¿no? Creo que ya podemos ir un poco más adelante. Y entonces, me parece. Sí, no. Realmente están muy fuertes. Muy, muy fuertes. Pero a mí me gustan más las divisas para, pues, por el hecho de que tiene mucha más fluidez. Por ejemplo, de divisas la que más me llama la atención, creo que es el australiano. Fíjense lo que está haciendo. Me parece muy bien el patrón de una hora. En H4 hizo el mínimo mayor. En una hora está súper bien. ¿Yo cómo lo negociaría? Sí. Esta sería mi trade. Pues, esperaría, obviamente, a un horario más apto para negociación. Unas dos, una o dos horas antes de la sesión europea. Pero me gusta. Me gusta y me parece que podría despegar súper, súper bien. Realmente sí me parece que podría despegar. Tiene mucho espacio. Me gusta incluso más que el euro dólar, ¿saben? Porque es que en H4 se puede ver muy bien ese mínimo mayor. Sí. Se puede ver. Voy a tratar de cambiar el color de esto. A ver. A ver. Esto. Sí. Pues, fíjense. Entonces, tendríamos un posible despegue alcista en ese mínimo. Y se ve muy bien. Es que también es un fallo de LH. Son varios patrones alcistas en un mismo marco de tiempo. Y pues, sí. Realmente tiene todo el espacio incluso para llegar por acá a esta zona de máximos. Se ve muy bien. A mí me gusta. Me llama mucho la atención. A ver si hay alguna forma de... Es que no me deja... Bueno. Me toca quitarlo. Es que el demo Helper era mucho mejor, pero no está apto para marcar. Pero sí. Realmente creo que el australiano es de mis favoritos. No tiene sobrecompra en ningún marco de tiempo. La entrada quedaría por encima de la SM200. Por ende, pues, habría una ruptura y la fluidez está muy bien. Si nosotros nos vamos desde el marco diario a ver la fluidez. Fíjense. A ver. Daría más o menos... Un 5 a 1. Sí. Un 5 a 1. 5 veces, pues, la relación riesgo-beneficio. Eso es muy, pero muy bueno. Entonces, pues, me llama mucho la atención. Movimiento hoy, pues, el oro finalmente terminó por sacarme acá en el stop en 1794. No quiso despegar todavía. O sea, el activo está muy bien. La hipótesis me parece a mí que es correcta. Creo que va a subir. La verdad, se ve muy bien. Lo único es que claramente ha tenido bastante volatilidad. ¿Por qué? Yo creo que es por el hecho de que en diario no se ha logrado consolidar de una manera, pues, llamémoslo interesante. En una hora, pues, ha dado todos esos movimientos muy feos, muy sucios. John Edison, claro que sí. Te lo voy a escribir. Un segundito por acá. Pongo panelist. Por acá. Technical Analysis Masterclass. Tecnical Analysis Masterclass. Por ahí te lo deje, listo. Entrar sería duplicar el riesgo si también estoy en euro dólar, ¿cierto? Sí, señor. ¿En oro o en cuál, Dave? Perdóname. ¿Quién puso esto? David, ¿cierto? Sí, David. Claro que sí, John Edison, con mucho gusto. ¿En oro y en euro o en cuál? Ah, en Aussie, sí, claro. Duplicar el riesgo. Sí, por supuesto que sí. Sí, porque, pues, es demasiado, hay demasiada correlación, ¿no? Por acá, Martincito, ¿cómo vas? Bienvenido. Nuevamente. Demasiado riesgo, pero sí me gusta mucho. O sea, creo que, pues, ya porque estoy en euro, pero si no, me iría más con el australiano. Me parece que el patrón de H4 está súper, súper bien. Revisamos nuevamente el euro, a ver si es que no le he encontrado como la forma. No, bueno, es que también, no, igual está súper bien. En H4 está siendo el segundo mínimo mayor. Tiene muchas posibilidades alcistas. Están muy similares. Realmente ambos sirven mucho. Por acá nos dice Judith. Es por esa caída tan grande de diario. Lo mejor es esperar para HL en diario. Sí, creo que Judith tiene mucha razón. Y yo concuerdo mucho con Judith por el hecho de que, pues, el viernes, fíjense que viene acá y hace esta vela de indecisión. Aquí, claro, hace un amartillo, posibilidad alcista, pero es que viene de un rally. Entonces yo no le puedo hacer caso al amartillo alcista después de un rally porque puede ser simplemente absorción. Entonces lo que dice Judith es efectivamente necesitamos un HL que venga y visite el 1793, con una o dos velas posiblemente. Es una zona de soporte y ahí, pues, ya tendríamos una alineación de marcos, pues, súper bien. Porque es que, Judith, lo que yo estaba tratando de hacer era una anticipación rápida de semanal H4, ¿vale? Etapa 2, posible inicio de etapa 2 acá en H4, pero se ha mantenido muy enrangado. Eso, digamos que ese es el peligro de operar cuando el mercado está tan lateral. Es que normalmente uno puede acertarle a la hipótesis, pero como se mantiene en ese enrangamiento, lo sacan a estapides, pues, sí sigue subiendo. Por acá David ya va en 1 a 1 en euro dólar, súper bien. Me imagino ya pasó esto plus a break even en gerencia. Vamos a ver qué más se movió por acá. Habíamos dicho el Nikkei, vamos a ver si se quedó bien, si este sí no. Este sí se subió súper bonito y habíamos dicho que era un activo con posibilidades alcistas. Patrones creo que presentó varios por acá. En una hora subió súper, súper, súper bien. Por acá me preguntan por el petróleo. Pues el XTI. La verdad es que lo veo muy extendido en semanal. En semanal sí la veo demasiado, demasiado extendido y eso me preocupa para buscar largos. En diario me parece bullish, en H4 también bullish y en una hora me parece también muy bullish, pero la extensión de semanal me preocupa mucho. Hola Jaime, buenas noches. Yo en lo personal creo que no negociaría el petróleo al alza, al menos al alza, porque en semanal está muy potente y también no hay que olvidar que es un doble techo. Fuerte, un patrón de finalización en el marco mensoal. Habíamos visto por acá, Katjen me interesaba mucho. Hizo una corrección interesante con cola de piso en H4, se ve muy bien. Y en H1. Creo que este se podría negociar como en 15 minutos. Fíjense, acá me parece que está muy bien. Este enrangamiento, bueno, aquí hay que hacer muy, tratar de ser muy precisos con el timing de entrada, pero sí, tal vez en este punto me parece que estaría muy bien con un stop loss por acá. Creo que podría dar entonces alguna señal alcista. Nuestro amigo el Katjen. Vamos a ver si Librajen y Eurojen, que también se vean muy bullish, aunque me gustaba más el Katjen. No, están muy bien. Todas están súper bien. Librajen también me parece muy bullish. También está haciendo un patrón interesante. Creo que las divisas están muy bien. Todas en general están muy bien. LibraDollar, José, pues efectivamente también la veo muy, muy bullish. Está siendo un mínimo mayor en el marco de cuatro horas. Vale, posibilidad alcista la tiene pues toda. Está en una etapa dos, entonces pues no hay nada que le impida seguir subiendo. Por acá en una hora también no tiene nada de sobrecompra. Está súper bien. Creo que tiene todo el espacio para llegar al 1.39, 1.40 aproximadamente sería. Librajen está haciendo un hombro cabeza, hombro invertido. Venga, lo revisamos, David. Sí, señor, efectivamente, miren que acá David lo notó. Venga, lo dibujamos. Sí, hombro, cabeza, hombro invertido. Vale, sería la línea clavicular y pues el desarrollo pues tiene mucho espacio para seguirse desarrollando. La verdad está súper bien. Creo que concuerdo con David. Entonces, pues claro, como está siendo un hombro cabeza, hombro invertido, es la posibilidad alcista es mucho mayor. Lo que sí, yo creo que me va a quedar entonces con este trade de euro dólar. Lo veo muy, muy factible. Creo que le puse el take profit muy arriba, pero bueno, vamos a irlo gerenciando. Realmente quiero también que sea un swing. No estoy pensando en cerrarlo pues en el transcurso del día, ¿no? Realmente todavía no. A ver, por acá... Vámonos ahora sí con los agrícolas, a ver qué tenemos. Fíjense que la soya después de que armó este lindo doble piso, ese nivel del... ¿Del qué? Del 1303. Realmente lo respetó muy bien. A mí me parece que va a romper el 1429 y va a venir a buscar el 1500. Es lo que veo en el diario. En H4. No sé, es que está muy enrangado, ¿no? Por más de que sube, no lo hace de una muy buena manera. Aunque aquí salió de una gran etapa de enrangamiento, puede que eso le dé más determinación para seguir subiendo. Puede ser, ¿no? Bueno, me gusta. La soya creo que podría ser bullish. Sí, lo que pasa es que claramente esta resistencia le va a costar. Y ahí podría volver a lateralizarse. Y pues ya saben que en las lateralidades no es tan interesante negociar. Bueno, al menos eso es lo que yo opino. ZC, current future, tras CBOT. Me gusta el piso al que llegó. Con vela de rango amplio en diario. Bien. En H4 sigue estando muy débil. Todavía no se le puede creer a un posible rebote con esa debilidad. Y mucho menos viendo el marco de una hora. Tendríamos que esperar entonces que... A ver. ¿Cómo se hace esto? Si yo quiero... A ver, pongámoslo por acá. Sí. Si yo quiero que este sea el piso y tratar de adivinar el piso. Pues bueno, hay varias maneras. Adivinándolo, lo cual pues le costaría a uno varios trades en Stop Loss. O la otra forma sería entonces que en este marco. Vamos a ver. Suba y haga un mínimo mayor para después continuar a lazo. ¿Listo? Un posible HL acá. ¿Vale? Y la posible continuación. Entonces ya nos daría una idea mucho más certera de lo que podría pasar. ¿Vale? Con respecto al maíz. Vámonos con el trigo. El trigo. ZW. Me gusta la vela de rango amplio en el soporte. Se ve súper bien en diario. Este sí. Bueno, al menos la vela sí es de rango amplio. En H4 claramente. Pues simplemente es la persecución. Salió de esa etapa tan lateral y triste que estaba pues llevando. Yo creo que sí, patrones en una hora. Me gusta el trigo y tiene buen espacio. Hasta el 688. Con 40. Entonces está súper, súper interesante el trigo. Algodón. El number two de la edad de Ice US. Vámonos por acá. Bonito patrón de sándwich alcista. Está súper bien el Algodón rompiendo ese 88.16. Empieza a tener una fluidez súper interesante. Y fíjense que ya está en pleno breakout. A mí me gusta mucho. Lo que pasa es que para un intradía no me llama la atención. Pero para un trade tipo suite. Parece que tiene mucho espacio. Está 94.12. Lo que pasa es que yo en el marco diario no suelo operar. Mucho, pero yo entraría a mercado con un stop loss por acá del 86. Más o menos. Creo que esa sería la forma. No, como les digo, no soy muy, pues no soy especialista en entrar a mercado en el marco diario. Sobre todo. Pero creo que podría ser una oportunidad interesante. Este 88.16 con miras a llegar al 94. En lo que es el Algodón. Hace el café. Data de I.U.S. Esta resistencia de 153. Complicada, ¿no? Complicada la resistencia de 153. También es que si yo le trazo una línea de tendencia secundaria al café. Fíjense que bueno, aquí hubo una que claramente se vulneró por la verticalidad. O sea, podríamos intuir, aunque no tenemos todavía, o sea, esto no se puede hacer así como así, porque no tenemos entonces dos valles para unirla. Pero intuyendo que eso sea así, pues tendríamos todo, toda la posibilidad de seguir buscando el 165. Por acá Camilo pregunta, Sebas, buenas noches. Quería preguntarte si existe una relación entre las materias primas y la fortaleza o debilidad del dólar. Bueno, muy buena pregunta Camilo. Efectivamente, sí existe. Normalmente, pues lo que son las materias primas agrícolas, separando digamos el tema de los bienes energéticos o de los metales como tal, sino simplemente los agrícolas, tienden a tener una relación directa o muy similar a los índices bursátiles. Es decir, que entre más suban las materias primas agrícolas, que son, se tienden a considerar un activo refugio, pues el otro activo refugio, que en este caso es el índice del dólar, tiende a caer. No es una relación tan estrecha como lo que podría ser un, no sé, el índice de volatilidad del Standard & Poor's y el Standard & Poor's, lo cual es un 99%. Si el uno sube, el otro cae inmediatamente, pero sí tienen un gran porcentaje de correlación. Yo me atrevería a decir que un 78%. Habría que confirmar este dato, pero sí es bien, bien grande, ¿no? Normalmente, cuando los, los, el café, bueno, la soya y demás empiezan a subir, pues el dólar tiende a caer. Se ve muy bien el café en el diario. Vamos a irlo revisando por los diferentes marcos de tiempo. Con H4, 154.50, tiene muy buena posibilidad de llegar a 165. Se ve bien. No, claro, es que el café sí está súper bien. Simplemente es esperar el patrón. Aquí sí estoy viendo que lo mejor sería entonces, venga, cambiamos el color. Por acá, un mínimo mayor. Y después, para arriba. Listo. Mínimo mayor y para arriba, ¿vale? Y lo está haciendo muy bien. A mí el café antes no me gustaba, es más, llevaba rato sin, sin, pues, yo cuando en negocio futuros, creo que los productos que menos negociaba o los que menos me interesaban eran el café. Por dos motivos. Número uno, porque la data que hay que pagar es muy costosa. Ice US es más o menos 120 dólares mensuales. Y porque normalmente los patrones que hacía, pues, en los intradiarios e incluso en el marco diario como tal, eran muy aburridos. ¿Vale? Muy, 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 muy aburridos. Pero últimamente, pues, ha mostrado una fortaleza muy interesante. Asimismo, pasa con el azúcar. El azúcar era muy, muy aburrido y últimamente, pues, ha tenido como movimientos más interesantes. Falsa ruptura en el 17 con 89. Cinco velas bajistas llegando nuevamente a una zona de soporte interesante. Tiene fluidez bajista. Creo que va a seguir esa fluidez, la verdad, la veo clara. Aunque, ojo, porque esta vela de H4 podría marcar la finalización en plena de SMA 200. Lo que pasa es que no ha finalizado. Pero podría ser entonces a martillo la posibilidad de finalización bajista y posible rebote. ¿Por qué no? Si en una hora, pues, viene una tendencia muy bajista. Habría que esperar entonces a ver cómo finaliza esa vela. De lo contrario, pues, esperar la caída hasta el 16.67. Fíjense que hay una intersección entre un soporte y una línea de tendencia. Y eso puede entonces hacer que el activo también finalice. Hay que esperar. Entonces, si este patrón se cumple y de cumplirse, pues, podríamos esperar nuevamente un rebote al 17.89. Y con la ruptura nos vamos a buscar máximos. ¿Listo? Vamos a ver el cobre. HG Comics. Haciendo el famoso banderín alzista que tanto nos gusta ver, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Más de once días en lateralidad. Haciendo, pues, el famoso banderín alzista. Ya saben que lo que hay que esperar es la ruptura. Ya ha roto varias veces. Es ahí donde muchos de los operadores, pues, tienden a confundirse, ¿no? Porque rompe, entra, lo saquen stop, vuelve y rompe stop, tercer stop. Por eso es que cuando uno es un operador de ruptura directa, tiene que manejar una relación riesgo-beneficio no inferior al 5 a 1. ¿Por qué? Porque seguramente, vamos a suponer que con esta cola de piso, pues, el activo va a llegar a buscar los 4.46. Entonces, si yo entro con el mismo riesgo y me da un 5 a 1, pues, entonces, los tres stops se eliminan y termino teniendo una relación riesgo-beneficio de 2 a 1. A mí me parece que sí se va a dar porque ya hizo patrón pre-ruptura. Me gusta mucho el cobre. Creo que podría ser una oportunidad muy, pero muy interesante lo que está haciendo nuestro amigo el cobre. Vámonos con el paladio, porque es que el platino generalmente es muy aburrido. Este sí podemos ver el CF, sin problema. A ver, ¿qué tenemos por acá? Los máximos serían acá, 2.900. Muy fuerte. Muy, muy fuerte lo que está haciendo el paladio, ¿no? El H4. ¿Qué? Sí, está fuerte. Está muy bien. Y eso, pues, también favorece un poco al oro, ¿no? Uf, el patrón de una hora. Ese patrón está que ni que mandaba a hacer. Ruptura es un mínimo mayor. Claramente con velas muy de rango estrecho. Pero para mí entra 2.865. Stop Loss para acá en el 2.844, un poquito más abajo. Y esperar, pues, que vuelva a sus máximos históricos. Realmente está súper, súper bien. Antonio, buenas noches, bienvenido. Sí, se ve muy, muy bien. Muy, muy bien lo que está haciendo el paladio. Mira, miramos el platino, aunque este, pues, normalmente ya se mueve muy, muy feo. Ya no era como antes. Este era interesante. Y, bueno, hasta que no rompa el 1.124, creo que tampoco hay nada. O sea, es que si lo rompe, podría haber una oportunidad interesante hasta el 1.240 con buena fluidez. Pero, pues, no ha roto nada. H4, aunque tiene como ganas, ¿no? Lástima la sobrecompra. Pero, bueno, pues, ya los movimientos están un poco... Es que miren esto. Cuando está así, nada hay que hacer. Pero ya en este punto empieza a tener condiciones más aptas para la operativa. ¿Listo? Ya revisamos un momentico estas monedas. Y Bitcoin es que me gusta verla acá en TradingView, por lo que no hay gaps ni nada. Hombro, cabeza, hombro con posibilidad de ruptura bajista. Pero, pues, nada. No ha hecho nada. Ethereum. Byron, si estás por acá, yo veo al Ethereum llegando al 1.907. No lo veo todavía rebotando. Está muy débil. Muy, muy débil. Venga, miremos el XRP. Las que están muy aburridas esos scriptos. Ninguna ha tenido un movimiento interesante. Siguen en un rango muy potente. Y, pues, nada hay que hacer. El que me sorprendió un poco. Bueno, venga, miremos el de XRP. Interesante. Posible rebote. Pero el que sí me sorprendió fue el Ibedicap. Que no cayó. Pensé que iba a caer duro. Ese 3.860, esa zona de doble techo. Pensé que iba a caer duro. Y no lo hizo. Vamos a ver si de pronto es que está esperando consolidación. O más bien es que va a venir a buscar en precio el 3.775. Sí, es todo el mercado. Tiene toda la razón de esto. Ojalá fueran solo las criptas. Pero es que todo el mercado. Pues es julio, ¿no? Es el verano para el trading también. Pues no podemos pedir que todos los meses sean iguales. Ahí es donde cada quien decide, pues, no opero. O me arriesgo a operar. Lo que uno tiene que hacer es, pues, buscar las oportunidades más claras, ¿no? En las que uno se sienta como más tranquilo, más cómodo. Para mí, pues, el oro estaba muy bien. No se terminó dando. El euro me parece que sí podría ser. Aunque, bueno, también tendremos noticias, ¿no? En el calendario económico vimos que habían situaciones interesantes, ¿no? Miramos a ver si yo tengo por acá ese calendario. Si no, lo miramos ya nuevamente. A ver, vamos a ponerlo por acá en esta zona. Sí. Vamos a poner por acá. Económico FX Street. Y miramos nuevamente qué es lo que tenemos. Ya le puse el adblocker porque estaba bien, así que estaba lleno de avisos. Impacto. Alto. Te doy hasta el viernes. Nueve de la noche. Interesante este tipo de interés, ¿no? Muy interesante. Muy interesante. Si mañana Ronald a las nueve de la noche va a haber una noticia, pues, que tiende a mover mucho el mercado. El miércoles igual para Canadá. Política monetaria en una excelente hora. Pues esta sí se puede negociar ya que hay bastante liquidez. Si no hay tanto riesgo de slippage. Jueves. ¿Qué más había? Testimonio del presidente. Cambio del empleo para australianos. No es que va a estar. Si va a estar bien movido esto, ¿no? Y el jueves. Política para el de Japón si nunca pasa nada. Bitcoin no me gusta nada, Antonio. La verdad me parece que está muy enrangado. Y el oro lo veo muy bullish. Lo veo súper bullish. Si quieres, déjamelo miramos nuevamente. La verdad sí lo veo bullish. El único tema es que, pues, no ha querido despegar. Yo quisiera que corrigiera un poco en diario, ¿vale? Que siguiera ese rango. Y que cuando lo rompa, pues, nos dé una señal más interesante en intradiario. Puede ser una hora o puede ser 15 minutos. Pero todavía no lo veo despegando. ¿Listo? Y sí, realmente el jueves yo creo que va a haber algo. Bueno, toda la semana se ve interesante. Pues, para lo que es Kiwi. Muy canadiense. Me parece que son las divisas que más movimiento deberían llegar a tener. Pues, nada. Estar pendiente de ellas. Me faltó ver. Y ves Dicat, finalmente, ¿qué ocurrió? Siguió a la baja y con ese máximo menor es un hombro cabeza a hombro en H4. Ojo porque podría ser, bueno, a mí me beneficia por el trade en euro. Yen. Sí, tiene mucha posibilidad de continuar. Pero Yen está completamente desalineado de los otros. Y el franco también tiene muchas ganas de caer. Muchas ganas. Son patrones bajistas. Yo no los negociaría. Pero al menos, pues, complementan mi análisis en euro dólar. Y eso sí me llama mucho la atención. Porque eso precisamente era lo que yo quería. Que se complementara mi análisis en el trade alcista de euro dólar. Y parece, por correlación, que las cosas se van a dar. Ahora bien, ¿qué haría yo en Kiwi? Pues, para la noticia, dependiendo de los datos claramente que salgan, yo me iría a largo. ¿Vale? Sea antes o sea durante la noticia, buscaría un trade alcista. Y para australiano, pues, lo mismo. Técnicamente me parece muy bullish. Entonces, ¿qué haría yo? Pues, operarlo y dejar que la noticia posiblemente me beneficie. Eso sí, con mucho control de destoplos, mucha gerencia. Siempre en break even después del uno a uno. Bueno, después de buenos movimientos. Porque, pues, si no, después las cosas se terminan complicadas. Creo que, pues, entonces elegimos ese libro de análisis técnico. Masterclass de análisis técnico. Lo tendremos, entonces, en los... Sí, dejámoslo para los lunes. ¿Vale? Entonces, el próximo lunes de hoy en ocho tendremos ya el primer capítulo de Technical Analysis Masterclass. Master de Financial Markets. Perfecto. Perfecto. Y bueno, entonces, nada. Nos vemos mañana. Recuerden, 8 a.m. Tendremos el seminario de futuros y opciones de la A a la Z. Y de CFDs nos vemos entonces el miércoles 7.30 p.m. Abrazo para todos. Muchas gracias por haberse conectado. Y espero, pues, se dé este trade acá en el australiano y en el euro. Realmente creo que hay oportunidades interesantes. Simplemente es saberlas aprovechar. Un abrazo para todos. Cuídense bastante. Chao, chao. Chao. Chao.